Por eso mataste a mi padre hace tiempo, y has acabado con un montón de amigos y con toda mi familia. Hay algo por lo que nunca te podré dar las gracias lo suficiente. Cuando apareciste junto con los tuyos, gané una nueva vida que significa todo para mí. ¡Y ahora haré lo que sea para conservarla! ¡Fuño destructor de la estrella fugaz! ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo! Aunque parece aleatoria, en realidad la fórmula sigue una pauta. ¡Oh, rayos! ¡No lo puede lograr! Lo sé. Fui yo quien te hizo despertar. Todo es culpa mía. Cuando lo hice, era solo una niña tratando de llamar la atención. Nada más que eso. Una niña. Ahora tengo que detenerte. Venga, debes detenerte, por favor. Eso es. Que todo termine ya. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible? ¡Sí, eso es! ¡Lo logré! ¡Yupú! ¡Lo has conseguido! Por el momento me retiro. Pero no creas que esto va a acabar así, jovencita. ¡Oh, sepultaré a ti al puño en la oscuridad eterna! Yo, el general, ordeno al mundo que se incline ante mí. ¡El nuevo orden ha llegado! ¡Mis tinieblas serán el nuevo sol! ¡Esto aún no ha acabado! No volverán a humillarme. Prometo que lucharé en nombre de todos aquellos que me han hecho la persona que soy. ¡Mega Destructor Meteora! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Marty, despierta! Mira, tienes que reconocer que te has vuelto un perezoso después de... ehm... ¿salvar al mundo? Vale, hiciste un trabajo de primera, pero oye, ya han pasado seis meses. ¡Levántate! El sol ha salido hace siglos. ¡Déjame en paz! ¡No me puedo creer que sigas en la cama! ¡Venga! ¡Yo me he levantado a las cinco para entrenar con Gav! ¡Ay, quién lo hubiera dicho hace un año! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Arriba! ¡Venga, Marty! ¡Vamos! ¡Déjame! Ayer estuve hasta las tantas ayudando a entrenar a George. Muy bien, pues me voy yo solo con Ali. Tú duerme si quieres. A mí me da igual, no me importa. ¿Cómo? Es hoy la conferencia de prensa de Ali, ¿no? El señor se levanta en cuanto emociona a Ali. ¡Me tengo que lavar la cara ahora mismo! Pero si tú nunca te lavas la cara. ¿Dónde está la camisa que me puse la última vez? Oh, venga, cálmate, Marty. Hace el favor. ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Y mis zapatos de vestir? ¿Los tienes tú? ¿Quién yo? ¿Es que me has visto a mí con zapatos alguna vez? Venga, Batman, por favor. Échame una mano. ¿Pero por qué voy a echarte una mano, eh? Primero me tienes esperando hasta que te levantas y ahora esto. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y ya está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!